Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a la cuarta parte del curso de programación Android desde cero. En este video aprenderemos a crear y administrar dispositivos virtuales en Android Studio. Cuando nosotros estamos desarrollando alguna aplicación móvil, es importante que la probemos en distintos dispositivos Android para poder verificar que está funcionando de manera correcta. Lamentablemente obtener más de un dispositivo Android resulta un tanto costoso y prácticamente imposible para cualquier persona. Pensando en ello, Android Studio nos ha proporcionado una herramienta que nos permite emular a través de virtualizaciones dispositivos Android para poder probar nuestras aplicaciones móviles. Para ello, vamos a comenzar abriendo nuestro Android Studio. Una vez estando dentro de Android Studio, recordaremos que nosotros ya sabemos que una Activity es la pantalla de una aplicación. Además de que estas Activity se dividen en dos partes, que es la parte lógica que está alojada en nuestro archivo .java y la parte gráfica que está alojada en nuestro archivo .xml. Ahora, hasta este punto nosotros ya vimos que podemos diseñar nuestras Activities desde esta herramienta que es el Contraining Layout. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es virtualizar un dispositivo para posteriormente probar esta aplicación que tenemos aquí. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la parte superior donde dice Tools. Vamos a desplegar esta ventana, es decir, Herramientas. Posteriormente, vamos a dirigirnos a donde dice Android y vamos a buscar la opción que dice AVD Manager. Posteriormente, nos va a desplegar una ventana con la cual nos indica para qué dispositivos podemos programar desde Android Studio. Pero lo que a nosotros nos interesa es este botón de aquí que dice Crear un dispositivo virtual. Vamos a dar clic sobre él. Una vez que demos clic sobre él, nos va a desplegar una nueva interfaz, donde nos va a permitir a nosotros poder elegir el dispositivo que queremos utilizar para poder probar nuestra aplicación que estamos desarrollando. Algo importante es que tenemos la opción de poder elegir entre un reloj, una televisión, un teléfono o una tableta. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es concentrarnos en la parte de teléfonos. Como puedes darte cuenta, tenemos distintos modelos que podemos elegir, aunque yo sugiero que trabajemos con el Nexus 5X, ya que este teléfono cuenta con una pantalla de 5.2 pulgadas y una resolución Full HD de 1080 x 920. Más adelante ya veremos lo que es la densidad de los teléfonos, lo cual aquí nos maneja una densidad de 420 puntos por pulgada, pero como te comento, esto ya lo veremos más adelante. De momento vamos a concentrarnos en el modelo del teléfono que vamos a utilizar. Una vez que nosotros ya elegimos el teléfono que vamos a utilizar, que en este caso vamos a usar el Nexus 5X, vamos a dar clic en siguiente. Y posteriormente Android Studio nos va a solicitar que le indiquemos qué versión de Android queremos cargar a este teléfono. Aquí nos maneja las cuatro versiones que Android Studio nos recomienda para que este dispositivo funcione de manera correcta, aunque también tenemos la opción de encontrar todas las versiones de Android que existen hasta ahora. Pero como te comento, no nos vamos a meter en problemas. Si Android Studio nos dice que está recomendada estas cuatro versiones de Android, pues vamos a hacer caso a ello, para que nosotros podamos probar nuestras aplicaciones sin ningún problema. Aquí una cosa importante es que yo ya tengo descargada la versión de Knockout, que es Android 7.1.1, pero si tú no tuvieras descargada ninguna versión, lo único que tienes que hacer es dar clic en descargar y automáticamente va a comenzar a descargarse esa versión de Android que has descargado. Pero vaya, si tú ya tienes descargada una, pues no hace falta que utilicemos o que la descargues nuevamente. Pero si no lo tienes, pues yo te sugiero que trabajemos con Knockout. Repito, si tú tienes otra, no hay problema, puedes utilizar cualquiera de estas versiones que Android Studio nos está recomendado. Yo voy a utilizar la versión 7.1.1, que es Android Knockout. Bien, una vez que nosotros ya seleccionamos tanto el modelo del teléfono como el sistema con el que vamos a trabajar, vamos a dar clic en siguiente. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es la configuración con la que se va a iniciar nuestro equipo. Nos pide primero el nombre del dispositivo virtual que nosotros estamos creando. Aquí algo importante es que con este nombre tú vas a poder diferenciar tu dispositivo cuando ya tengas bastantes. De momento, como es el primer dispositivo que estamos creando, no importa que se quede con este nombre porque es el único Nexus 5X que estamos utilizando. Pero en un futuro, cuando ya utilicemos 3, 4, 5 dispositivos, sí va a ser importante que coloquemos un nombre para poder identificarlo. Y si usamos más de un dispositivo es porque es importante que nosotros probemos nuestra aplicación en más de un dispositivo. Ahora, como puedes darte cuenta después del nombre, tenemos también la parte donde nos indica que estamos trabajando con un Nexus 5X que tiene una pantalla de 5.2 pulgadas, una pantalla de 1080 x 1920 y un sistema operativo Knockout que es la versión Android 7.1.1. Si tú escogiste otra versión, pues aquí va a aparecer. Posteriormente aquí nos va a indicar cómo queremos que inicie nuestro dispositivo. Si queremos que cuando arranque nuestro dispositivo de manera virtual, inicie en una posición vertical o en una versión horizontal. Ahorita lo que vamos a hacer es elegir la versión vertical. Y finalmente la otra opción que tenemos para que nosotros podamos configurar nuestro dispositivo es si queremos que muestre la carcasa del teléfono o que no la muestre. Es decir, si tú no quieres que tenga carcasa este teléfono virtual que estamos creando, únicamente vas a quitar la tilde, no lo vas a seleccionar. Pero si tú quieres que se muestre la carcasa del teléfono, entonces lo vamos a seleccionar. De momento vamos a seleccionarlo para tener la experiencia completa de usuario de este dispositivo. Ahora, otra parte que tiene es Android Studio, es que nos permite configurar más allá estos dispositivos virtuales. Si nosotros damos clic aquí en configuración avanzada, nos va a desplegar nuevas opciones. Nosotros no nos vamos a complicar de momento ni nos vamos a aburrir viendo cada una de estas situaciones, porque realmente aunque las explicamos ahorita, muy seguramente se nos va a olvidar. No hay nada como que nosotros lo expliquemos al momento de que lo estemos utilizando. Pero mira, por ejemplo, aquí tenemos la parte en donde la cámara la podemos emular. Puede que no muestre nada la cámara o bien que muestre lo que hay en nuestra webcam. Yo le pongo únicamente que tanto la cámara frontal así como la cámara trasera sean emuladas. Esto ya lo veremos viendo más adelante, ¿vale? Pero pues sí es importante que veamos que tenemos opciones avanzadas. Si nosotros quitamos o escondemos las opciones avanzadas, pues solo tenemos lo básico, ¿vale? Que es lo que nosotros queremos ver. Ahora, una vez que nosotros ya terminamos de hacer la configuración de nuestro dispositivo virtual, vamos a dar clic en finalizar. Y como puedes darte cuenta, ya nos muestra aquí el dispositivo que nosotros acabamos de agregar para que posteriormente podamos virtualizarlo. Aquí viene la parte donde vamos a aprender a administrar este dispositivo. Ojo, ya aprendimos a crearlos. Ahora vamos a aprender a administrarlos. En primer lugar, si tú quisieras crear otro dispositivo, únicamente vamos a dar clic aquí donde dice crear un dispositivo virtual. Y bueno, esta pantalla ya la sabemos utilizar. Voy a dar clic en cancelar. Pero ahora vamos a aprender a administrar cada uno de los dispositivos que tengamos en esta lista. Nosotros, como ya agregamos uno, ya nos aparece aquí este dispositivo. Ahora, aquí tenemos tres distintas acciones. En primer lugar, tenemos esta pequeña flecha que si la presionamos nos va a seleccionar o nos va a mostrar distintas opciones con las que nosotros podemos trabajar. La más relevante hasta el momento aquí es borrar, ¿vale? Porque con esta opción nosotros vamos a poder eliminar este dispositivo que hayamos seleccionado. Ahora, también tenemos la opción de este lápiz, el cual nos va a permitir editar los dispositivos virtuales. Por ejemplo, voy a dar clic sobre el lápiz y como puedes darte cuenta, nos regresa a la pantalla donde nosotros elegimos las configuraciones de nuestro dispositivo virtual. De momento no queremos cambiar nada, así es que únicamente voy a dar clic en cancelar. Y finalmente tenemos una pequeña flecha verde, la cual nos va a permitir a nosotros poder comenzar con la virtualización de este dispositivo. Así que vamos a dar clic sobre ella. Y nos va a virtualizar el dispositivo que nosotros acabamos de crear, el cual es el Nexus 5X. Algo importante de mencionar es que este procedimiento puede ser muy tardado o muy rápido, todo depende del procesamiento de tu computadora. Así es que ten paciencia si esto es tardado para ti. Ahora, como puedes darte cuenta, pues es un dispositivo básicamente pues real, ¿no? La única diferencia es que no lo tenemos físicamente, pero sí lo podemos utilizar desde nuestra computadora. Nosotros podemos hacer aquí cualquier tipo de operación tal y como lo haríamos con un dispositivo Android, que es abrir, cerrar una aplicación, deslizarla o bien únicamente dar clic aquí para cerrar las aplicaciones. Ahora, estos dispositivos lo que nos van a permitir a nosotros es poder trabajar con nuestras aplicaciones que vayamos desarrollando a lo largo del curso. Una situación que tiene aquí estos dispositivos o más bien una cuestión muy padre que nos proporciona Android Studio es que no sólo es el dispositivo, sino que nos permiten a nosotros poder realizar ciertas acciones o configuraciones con estos teléfonos. Como puedes darte cuenta, aquí nosotros tenemos una barra lateral, la cual nos proporciona distintas opciones. Desde el botón de apagado con el cual podemos suspender el teléfono y volverlo a activar, los botones de volumen, con esto podemos rotar el teléfono como si lo tuviéramos en nuestras manos, un screenshot, porque obviamente es un poco complicado, si no es que imposible utilizar la combinación de botones para tomar un screenshot. Entonces aquí Android Studio nos proporciona dentro del emulador este botón, el cual nos permite tomar screenshots de nuestro dispositivo. Podemos hacer zoom, eso es algo también muy interesante, ya lo vamos a ver ahorita por qué. Y bueno, tenemos los botones de home, los cuales son estos mismos de aquí. Si yo los aprieto, pues tenemos las mismas opciones, como si apretáramos estos de acá. Y finalmente, pues estos tres puntitos, si nosotros damos clic sobre él, nos abre una configuración extra. En este tipo de configuraciones nosotros podemos controlar los sensores del dispositivo, porque en ocasiones necesitamos probar nuestras aplicaciones en ciertas circunstancias. Por ejemplo, en este caso yo aquí tengo la batería, vamos a hacer zoom. Como puedes darte cuenta, aquí está nuestra pila, está al 100%. Pero qué pasa si yo quiero probar mi aplicación móvil con un porcentaje de batería que esté al 49%. Como puedes darte cuenta, la batería redujo su nivel dentro del dispositivo móvil. Y si yo quiero vaciar completamente la pila, pues también lo puedo hacer. Pero por lo general, pues trabajamos con los dispositivos al 100% de batería. Entonces, esta es la manera en que nosotros podemos crear un dispositivo móvil, virtualizarlo y administrarlo. Ahora, vamos a utilizar este dispositivo para probar la aplicación que creamos en el video pasado. Para ello, voy a cerrar esta parte de aquí. Voy a cerrar donde puedo crear los dispositivos virtuales. Y bien, lo que vamos a hacer a continuación es dirigirnos a nuestra barra de herramientas. Dependiendo de la versión que tú estés utilizando, puede que esté o que no esté aquí tu barra de herramientas. Ahora, vamos a centrarnos en esta flecha verde, la cual nos permite a nosotros poder ejecutar nuestras aplicaciones conforme las vayamos desarrollando. Lo que vamos a hacer a continuación es ejecutar esta aplicación móvil. Algo que aquí vemos es que esta aplicación tiene un error, pero de momento vamos a pasarlo por alto porque todavía no estamos programando una aplicación como tal. Ahorita estamos viendo cómo virtualizar y probar nuestras aplicaciones en estos dispositivos que podemos emular. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es dar clic sobre esta flecha verde. Y como puedes darte cuenta, nos despliega una interfaz donde nosotros tenemos que elegir el dispositivo o dispositivos que queremos utilizar. Como hasta este punto solo tenemos un dispositivo que acabamos de crear, pues vamos a utilizar este que es el Nexus 5X. Ahora, si tú no tuvieras ningún dispositivo aquí, basta con que des clic en crear nuevo dispositivo virtual y nos abre esta interfaz que ya conocemos. Y otra cosa es que también podemos conectar dispositivos reales. Es decir, mi teléfono móvil yo lo puedo utilizar para probar mis aplicaciones que vaya desarrollando sin la necesidad de tener que virtualizar dispositivos. Esta es una alternativa muy eficiente para todos aquellos que no puedan virtualizar dispositivos con sus computadoras. Pero de momento vamos a aprender cómo podemos probar nuestra aplicación con dispositivos virtuales. Bien, una vez que ya seleccionamos el dispositivo que vamos a utilizar, vamos a dar clic en OK. Y una vez que el dispositivo se haya iniciado, podremos observar que también lo ha hecho junto con la aplicación que nosotros diseñamos en el video pasado. Además de que también contiene el nombre que le hemos asignado, el cual es mi primer app. Como puedes darte cuenta, trabajar con Android Studio es muy sencillo y nos facilita bastante la tarea de estar trabajando en el desarrollo de aplicaciones móviles. Esta es la manera en cómo nosotros podemos crear y administrar dispositivos virtuales para probar nuestras aplicaciones móviles en Android Studio. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.